Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar del clioquinol, un medicamento que combate los hongos y otros microorganismos. Aprenderemos cómo y cuándo usarlo de forma segura. El clioquinol se usa principalmente para infecciones de la piel como el pie de atleta, la tiña y algunas infecciones causadas por bacterias. También se puede usar para tratar ciertas infecciones vaginales y del oído. Si has tenido alguna de estas infecciones, quizás ya conozcas este medicamento. ¿Y cómo funciona el clioquinol? Lo que hace es impedir que los hongos y otros microorganismos crezcan, los ataca e impide que se multipliquen. Así, tu cuerpo puede combatir la infección con más facilidad. Usarlo en la cantidad correcta es importantísimo. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, se aplica una capa fina sobre la zona afectada dos o tres veces al día. Es importante seguir las instrucciones del médico y no dejar el tratamiento antes de tiempo, aunque te sientas mejor. Como todos los medicamentos, el clioquinol puede tener efectos secundarios. Algunas personas sienten irritación en la piel, ardor o picazón. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. En casos muy raros, pueden aparecer reacciones alérgicas más graves. Si notas algún síntoma extraño, consulta con tu médico de inmediato. Y recuerda, nunca uses clioquinol en heridas abiertas o quemaduras y evita que te entre en los ojos. En resumen, el clioquinol es una buena opción para tratar varias infecciones de la piel, siempre que se use correctamente. Sigue siempre las indicaciones de tu médico y cuida tu higiene para prevenir futuras infecciones. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.